saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cuba mantiene penas de hasta cinco años de cárcel por venta de divisas en mercado negro el código penal mantendrá sanciones de hasta cinco años de cárcel y multa de 500 a mil cuotas o ambas para quienes hagan operaciones de cambio en mercados negros de monedas nacionales o extranjeras o por canales distintos a los legalmente establecidos la unión de partidos latinoamericanos condena al régimen totalitario de cuba por las represiones y detenciones arbitrarias de decidentes así como los juicios sin garantías en representación de sus 23 partidos miembros del directorio de la upla denunciaron nuevas vulneraciones a los derechos humanos que se están ejerciendo contra decidentes en cuba la organización expresó su absoluta y total condena a la represión y las detenciones arbitrarias que el régimen totalitario cubano continúa realizando en contra de los manifestantes pacíficos que participaron en las protestas del verano pasado en más de 60 localidades a lo largo del país leopoldo lópez gil diputado del parlamento europeo denuncia los juicios a cientos de personas que se manifestaron pacíficamente en cuba el 11 y el 12 de julio del 2021 los tribunales cubanos juzgan a 790 personas por las protestas del 11 de julio dentro de los cuales hay 55 menores de edad desde el parlamento europeo reiteramos que se respeten los derechos humanos en cuba expuso en twitter el parlamentario conocido por su apoyo a los pueblos de cuba venezuela y nicaragua frente a los regímenes que los gobiernan agentes policiales detuvieron al reconocido opositor cubano guillermo coco fariñas y frustraron un homenaje que haría líder independista jose martí se desconoce su paradero actualmente denuncia su hija a isa fariñas en una publicación de twitter promotores de cuba decide pidieron ante los países bajos que tomen prontas acciones contra la dictadura cubana los santillanos se encuentran en ese territorio entregando un documento en el que piden al gobierno que tomen medidas en apoyo al pueblo cubano que permanece padeciendo dentro de la isla siendo víctimas de los atropellos de la dictadura castrista por su parte los políticos de varios países también se han puesto en contra del régimen cubano y se han unido a favor de la libertad que tanto anhelan los santillanos la activista luz escobar sigue siendo víctima de las persecuciones de la dictadura que envía sus esbirros para impedirle salir de su casa la cubana grabó un vídeo en el que muestra como una vez más un represor del castrismo le prohíbe salir de su residencia al bajar las escaleras el esbirro del régimen la saluda y le dice que no puede salir hoy y cuando ella le pregunta que por qué la respuesta de él es porque no y así sin ninguna justificación le prohíbe a la activista cubana salir acoso de régimen hace peligrar ayuda para presos políticos en cuba denuncias a y le gonzález estamos muy preocupados con este anteproyecto del código penal expresó la activista en lo referente a la reducción de fondos para distribución de comida y aseo a los presos del 11 de julio y sus familiares en abril tendremos que parar el proyecto de ayudas para los presos políticos porque la primera ayuda que recibamos estaríamos siendo financiados y podremos ser procesados